Jugamos mal, tenemos que jugar mejor, sin ninguna duda. Me gustaría ver en mi equipo de tres cuartos para adelante jugar mejor. Y jugar mejor quiere decir crearle más problemas al rival. No hay nada más lindo que ganar. Claro que jugar bien y ganar es el ideal, pero no hay nada más lindo que ganar. Y ganar de esta forma yo creo que nos va a fortalecer. Nos va a fortalecer a nosotros y a esa gente que hoy vino. Va a creer en nosotros. Santa Fe históricamente fue un equipo de estos que lograba estas cosas. Que ganaba cuando nadie esperaba. Que ganaba cuando jugaba mal. Porque ganar cuando jugás bien es como una consecuencia. Pero ganar cuando jugás mal necesitas de otros condimentos que tienen que ver con el estado anímico. Con el punto honor. Con el no rendirse. En el primer tiempo hago tres cambios. Que son Perea, con Amarilla. Wilson, Morelo. Y Estupiñán. Buscando variar cosas, ¿verdad? Tanto en la parte defensiva y fundamentalmente, como dije, en ofensiva. Y a Lizarazo lo acepté que viniera. Pero les digo la verdad, con el resquemor o la duda de tanto tiempo que nos juega. Pero Lizarazo es tremendo jugador. Lizarazo quizás hasta, capaz que ya esta semana para el Clásico ya pueda estar a la orden. Tenemos que corregir muchas cosas. Pero bueno, vamos a jugar ese partido. Y lo vamos a jugar con el alma, sin ninguna duda. Como terminamos hoy este otro partido. Ojalá que sea una continuación. Habrá un partido que ojalá salga bueno, pero que nos quedemos con los tres puntos. De fe. De santa fe.